El ciberbullying es una forma muy común de acoso o bullying por medios digitales y es mucho más común entre adolescentes. Esta es Michelle, ella también es una adolescente, le gustan los videojuegos y algunos deportes, va a la secundaria, se reúne con su grupo de amigos, come con su familia, un adolescente bastante normal, hasta que Juan llega a su computadora. En ese instante Michelle se transforma en un troll, acosa a otros en internet, publica rumores y amenazas bajo un discurso de odio. Michelle es un monstruo de la internet. Este es Pedro, él suele ser víctima del ciberbullying de Michelle, esto hace que Pedro no solo se sienta mal consigo mismo, sino también se siente frustrado, ansioso, deprimido e incluso furioso, lo que hace que Pedro también se transforme en un troll. El ciberbullying también puede resultar en un ciclo en que todos se hacen daño. Pedro ataca a Michelle, Michelle ataca a María y María termina atacando a Ana, una cadena de trolls digitales llenos de odio. Pero, ¿qué pasa si Ana ataca a alguien como Luis? Él logra ignorar los ataques de Ana y no se demuestra vulnerable. Luis logra esto gracias a su inteligencia y emocional. Él sabe que no va a poder detener a Ana de seguir siendo una troll del internet, pero también sabe que en línea muchas personas son bullies por sus propias inseguridades o en muchos casos porque también son víctimas del acoso digital. Por eso, cada vez que usamos redes sociales, debemos pensar muy bien lo que expresamos y también lo que le respondemos a otros. En muchos casos, es mejor dejar el teclado de lado y no ser el monstruo de la cadena. ¿Y vos? ¿También te transformás cuando estás en la internet?